Un día me llegó un vecino y me dijo que por qué no lo administraba su propiedad y que me pagaba un 25% de lo que podíamos generar en Airbnb y pues le dije que sí y ahí pues mi mente de ingeniero me obsesioné, un año y medio dije yo quiero tener 50 propiedades y en 18 meses conseguí 50 propiedades, monté una super empresa de administración de propiedades de Airbnb que tuvimos 54 entre 2017 y 2019 hasta la pandemia y ahí es cuando me quedé en Tulum y de hecho el último año ni siquiera estaba en Tulum, tenía 17 empleados, muchas propiedades pero yo estaba viajando por el mundo, también siempre me obsesionaba esa parte de delegar y escalar los negocios y que funcionen sin tener que estar yo en un lugar. Bueno aquí tengo conmigo a Fede, Fede hermano que encanto tenerte por acá, algo que yo quiero que hablemos hoy es que tú me empieces a contar cómo fue que tú comenzaste en los negocios a los 7 años. Hola Sebas, ¿qué tal? Bueno, hola a todos, muchas gracias por esta invitación y es curioso porque yo no sé si empecé incluso antes pero es lo primero que tengo hasta documentado con unos amigos de la escuela, creamos un club de inventores y tengo por ahí un videíto donde estamos haciendo una presentación de nuestros robots que habíamos hecho con las datas del cacao, de la leche, poniéndole baterías, poniéndole lámparas, luces, ya con 7 años y hicimos unas tarjetitas, mis primeras tarjetas de presentación, las imprimimos en una máquina que había ahí por la calle y que ponía si quieres hacer un invento, llámenos en un momento, ese fue mi primer eslogan y éramos los inventos, así que bueno, ese fue el primero y de hecho creamos un producto que se llamaba el mes a pie que era para el pupitre de la clase, le dabas con el pie a un interruptor y se te iluminaba toda la cajonera donde tenían los libros y llegamos a vender algunos compañeritos ahí de la escuela. Me conecto mucho con eso porque yo quitaba los motores de los carritos de batería, entonces le colocaba un borrador y colocaba borrador eléctrico y los vendía en el colegio. O sea, igualito, igualito, nada, obviamente estamos ahí conectados. Total, mi mamá me decía que ya no me volvía a comprar juguetes que porque yo todos los juguetes que me compraba los desbarataba y armaba otra cosa diferente. Eso era, yo también, esa curiosidad, ¿no? Qué bueno. Así son los negocios, o sea, los negocios es, tú comienzas con una cosa y la desbaratas y eso que desbaratas después terminas construyendo algo totalmente diferente. Eso es, eso es exactamente. Cuéntame un poquito, después de ese negocio de los 7 años, ¿cómo fue que tú te metiste en este mundo del emprendimiento? Mira, mi primer, bueno, luego hice varias cosas ahí, una revista, un grupo de música, pero mi primer negocio que me empezó a dar dinero, yo con, mi historia es que con 11 años hubo unos Juegos Olímpicos en Barcelona, Barcelona 92, y yo empecé a coleccionar pines porque los regalaban con todo, ¿no? Con los cereales, con el pan bimbo, absolutamente con todo, con el detergente. Y yo empecé a coleccionarlos y ahí me entró un ansia por el coleccionismo, ¿no? Entonces empecé a comprar cosas desde los cromos, los stickers, como los que hay ahora de fútbol, todo eso. Y bueno, con mi historia de los pines, te la cuento ahora, pero la primera, así que me dio dinero, fue con unas tarjetas de teléfono. Había unas cabinas de teléfono en la calle y podías llamar o con monedas, no había teléfonos celulares todavía, o con monedas o con una tarjeta que tenía un chip. Y esas tarjetas eran coleccionables y había una colección de la sirenita de Disney o de equipos de fútbol o de animales de la fauna de España. Y yo las llené todo Madrid de pegatinas ahí, de stickers, poniendo que te compro tus tarjetas de teléfono usadas. Y la gente me llamaba, gente que llamaba, utilizaba muchas tarjetas para llamar a su familia que estaba en otras ciudades. Y yo las recolectaba, las ordenaba la colección y me iba los domingos a una plaza de Madrid a venderlas. Y ahí pues recuerdo con 12, 13 años, que yo llegaba el domingo a casa de mi abuela. Mi abuela me daba mi paga semanal, que era, bueno, pues no sé, como mi domingo, no sé cómo lo llaman en Colombia. Y yo llegaba con, yo, ah, muy bien, abuela. Ella me daba como 500 pesetas, que eran como 3 euros, y yo había recolectado 300 euros, ¿no? O sea, yo llegaba ahí con el bolsillo lleno, con 12 años. Y era como, bueno, sí, abuela, muy bien, pero ya tengo un negocio, ¿no? Entonces, bueno, de ahí empecé más adelante con los pins, con los Juegos Olímpicos. Empecé a coleccionar pins. Empezó el fenómeno de eBay, que en España se llamaba eBatsApp. Lo compró eBay, que era la empresa americana, que luego se unió con PayPal. Y, bueno, ya empezó todo el imperio ese. Y yo en esos años, en mi adolescencia, compraba pins de coleccionismo. Pues el Mundial de Japón 2002, los Juegos Olímpicos los compraba. Los que sacaban en Japón, por ejemplo, los compraba por eBay. Me los enviaba en España y yo vendía en ferias de coleccionismo. Y empecé con ese negocio de los pins. Y, bueno, pues ahí la verdad es que de ahí toda mi historia, ¿no? De hecho, con los pins hay un dato muy curioso. Es que yo estaba tan obsesionado que le pregunté a mi papá qué tenía que estudiar para tener una fábrica de pins. Y él, así todo loco, me dijo, no sé, en una ingeniería industrial. Y eso fue lo que estudié. Estudié en ingeniería industrial. Nunca llegué a trabajar como ingeniero como tal. Porque trabajé siempre en ventas, en negocios. Pero tuve mi empresa de pins y que a día de hoy sigue funcionando. Y mi historia ha estado muy relacionada a los pins, a los Juegos Olímpicos, al coleccionismo. Y de ahí empecé a generar dinero para mi segunda fase, que es el sector inmobiliario, que ahora hablaremos también. ¡Guau! Increíble. Entonces, bueno, entonces, la universidad. ¿Qué te trajo a ti la universidad para los negocios que tienes en este momento? Uf, qué debate tenemos ahí. Yo estudié 12 años en la universidad. Estudié una ingeniería, luego me pasé a otra, luego estudié una de marketing, luego una maestría. A mí, a nivel de conocimiento, poco, la verdad. A nivel de habilidades que me sirvan en la vida, que me sirvan hoy en día para los negocios, muy poco. Salvo las habilidades de la vida, ¿no? De salir de casa y ir a la universidad y ser más independiente que en la escuela. Ser un número para los profesores y ir a un examen y que nadie te conozca, el profesor, y relacionarte con... Creo que como escuela de vida, sí tuve ahí algo importante, obviamente. Es un paso que se recomienda a los jóvenes, que es como un salir de tu caparazón, ¿no? Y más sobre todo hoy en día, que es todo en línea y que la gente está aprendiendo muchísimo, tiene muchas oportunidades, pero también estamos detrás de una pantalla. Creo que el ir a algo físico podría ser algo... Por sacarle un lado positivo, ¿no? Aunque sea, vete un año a estudiar afuera, ya sea de la universidad o otra cosa, por convivir con la gente, ¿no? Pero a nivel de conocimiento, la verdad, pues no, creo que en la universidad, mis profesores... Lo último que estudié fue una maestría o un máster de Dirección Internacional de Empresas y ninguno de mis profesores era director internacional de una empresa y ninguno era empresario. Y yo sí, ya tenía 31 años, ya tenía mucho tiempo de empresario, ya había sido director comercial de una empresa y yo me daba cuenta que sabía más, a nivel práctico, mucho más que mis profesores, ¿no? Entonces ahí me deteccióné un poco. Háblame un poco de las ventas, porque te escuché decir que tú estudiaste y eres ingeniero, pero en realidad las ventas era lo que te movía a ti y lo que te hizo llegar donde estabas. Siempre me gustó, o sea, yo decía, no, me gustan los negocios, por eso que te he contado, desde muy pequeñito era muy vendedor, muy emprendedor, pero desde la parte de vender, ¿no? Negociar, me apasionaba eso y al final siempre fui muy relacionado. Cuando terminé mi ingeniería, el primer trabajo que entré, solo estuve un mes, pero aunque ese jefe que tuve seguramente me odie ahora porque me fui al mes y se pagó conmigo y todo, pero a mí me enseñó mucho porque él era como el director de ventas y me abrió un mundo y me dijo, el dinero está en las ventas, en las empresas están en las ventas, ¿no? Y yo dije, guau, es justo lo que yo llevo viendo, ¿no? Pero me dijo, especialízate en vender, todos los que ganan dentro en ese momento más como un empleo, ¿no? Pero me dijo, el dinero está en las comisiones, en las ventas y yo me sentí, me resoné mucho con eso y yo decía, bueno, esto es lo mío, ¿no? Entonces, siempre el siguiente trabajo que tuve fue ingeniero de ventas en una empresa de material eléctrico, entonces siempre estuve muy relacionado con eso y siempre me fui formando en ventas. Entonces, era lo que me apasionaba y la negociación y aprender de mis jefes, de los directores comerciales, de las reuniones. Entonces, bueno, creo que lo llevaba en la sangre y es que creo que las ventas es una habilidad que la necesitamos para cualquier cosa, cualquier trabajo, seas emprendedor, empresario o seas empleado, de lo que sea, siempre tienes que vender, en tu día a día tienes que vender y es algo que no nos enseñan en la escuela ni en las universidades, ¿no? Ahora, ¿tú piensas que un vendedor nace o se puede hacer? Yo pienso que se puede hacer. Muchos nacemos con esa iniciativa. Creo que va muy orientado también a la personalidad. Es verdad que hay gente muy introvertida que le va a costar mucho más, pero hoy en día podemos vender por WhatsApp, no necesitas dar la cara, ¿no? Pero obviamente yo que he trabajado mucho mi autoconocimiento, mi crecimiento personal, pues me doy cuenta que hay muchos tipos de personalidades y hay personas a las que no les puedes pedir que salgan a una cámara, que vayan a una reunión, que hablen con un desconocido, le va a costar muchísimo más, ¿no? Y al final las ventas están basadas en relaciones sociales y a lo mejor hay gente que le cuesta mucho más eso, que se puede aprender, claro que sí. Total, total. Después de que montas el negocio, ¿cómo fue que llegaste a los bienes raíces y por qué? Yo tenía mi negocio, mi fábrica de pins, que seguía con esta compra-venta, pero en 2008 fui a China y visité una fábrica y dije, quiero fabricar pins para eventos, para equipos de fútbol, para todo lo que había, ¿no? Creo que más o menos a la vez empecé por primera vez a leer libros de negocio que no sean tan universitarios, porque mientras estaba en la universidad pues sí buscaba como cosas de empresas, pero me llevaban libros de la Universidad de Harvard, cosas así muy técnicas de estructura de la empresa, dirección de empresas. Y los primeros libros que me leí me llevó a mi hermano Robert Kiyosaki en 2009-2010 y a la vez que seguía con mi empresa empecé a entender todo el tema de la deuda, del apalancamiento del sector inmobiliario y por ahí empecé obsesionándome con Robert Kiyosaki, con la deuda buena, deuda mala y bueno, hubo ahí como cinco años, de 2010-2015, en los que yo estuve formándome mucho en el sector inmobiliario, muy curioso, viendo a la vez que mi empresa de pins me daba dinero y me estaba capitalizando, ¿no? Entonces, pues ahí hubo un punto de inflexión en el que ya dije, voy a lanzarme a invertir. En 2016 compré mi primera propiedad en Tulum, en México, donde estoy ahora mismo y de ahí ya empecé a la práctica del sector inmobiliario. Entonces, bueno, pues desde ahí llevo seis, siete, siete años ya dedicándome más de lleno, porque justo ese año vendí el 50% de mi empresa de pins, entonces fue un cambio radical, ¿no? Ya he sido emprendedor con esta empresa a nivel comercial, de importación, de dropshipping, de e-commerce, de ventas grandes para pedidos personalizados de pins para eventos muy grandes y de conseguir delegar y vender esa parte y me enfoqué en el sector inmobiliario a partir de ahí. ¿Por qué Tulum? ¿Por qué terminas en Tulum? Casualidad, te voy a contar un secreto, esto no lo he contado. Que de hecho los días se lo he contado a una amiga y dice, va, a ver, es la mejor estrategia. Llegué a Playa del Carmen y conocí a una chica por Tinder y era broker y fui su mejor cliente. O sea, en un mes y medio me había vendido una propiedad. Luego se convirtió en mi socia en algunos negocios, pero curioso, ¿no? De hecho, antes, un año antes, 2015, había estado en República Dominicana y estuve a punto de hacer mi primera inversión inmobiliaria ahí, circunstancia no la hice y bueno, creo que me llevó Tulum, me llamó muchísimo la atención todo lo que estaba proyectado aquí, que luego lo he vivido y ha sido una auténtica locura, pero bueno, tuve la suerte de ser de los primeros y que he llegado aquí y de meterme mucho en el sector inmobiliario por aquí en México. Así que ese fue el real motivo porque ni siquiera lo conocía, ¿no? ¿Por qué te quedaste ahí? A todo esto yo soy muy nómada, entonces desde 2014 que estaba viajando, o sea, sí tengo una de mis bases. Ahora te puedo decir que una de mis bases es Tulum. En los últimos siete años he pasado entre tres y seis meses en Tulum al año, pero bueno, otra de mis bases es Medellín, amo tu ciudad. Entonces, los últimos dos años me encanta pasar mínimo tres, cuatro meses ahí y por supuesto Madrid y también mi ciudad. Entonces, siempre estoy entre esos tres lugares. Llegué a Tulum, compré una propiedad, compré una segunda propiedad con unos socios. Dije, oye, aquí hay muy buena oportunidad. Empecé a formarme para Airbnb, empecé a subir mis propiedades a Airbnb y mi historia es que yo tenía dos propiedades en Airbnb y yo decía que bien, ya tengo ingresos pasivos de mis propiedades, pero obviamente me había descapitalizado en cero y de repente un día me llegó un vecino y me dijo que por qué no lo administraba su propiedad, que me pagaba un 25% de lo que podíamos generar en Airbnb. Y pues le dije que sí y ahí pues mi mente de ingeniero me obsesioné y en un año y medio dije, yo quiero tener 50 propiedades y en 18 meses conseguí 50 propiedades. Monté una super empresa de administración de propiedades de Airbnb, que tú llegamos a tener 54 entre 2017 y 2019 hasta la pandemia. Y ahí es cuando me quedé en Tulum y de hecho el último año ni siquiera estaba en Tulum. Tenía 17 empleados, muchas propiedades, pero yo estaba viajando por el mundo. También siempre me obsesionaba esa parte de delegar y escalar los negocios y que funcionen sin tener que estallar en un lugar. Ahora, esa parte de delegar y escalar los negocios venía desde el primer negocio que tú hiciste con los pins. Sí, sí, sí. En ese negocio yo me metí, pues como empezamos todos los emprendedores, el negocio de los pins fue el primero que me empezó a dar buen dinero, pero me empezó a quitar mi vida. Y cuando te das cuenta, cuando empiezas a emprender, que muchos empiezan, y ay, qué bien voy a tener tiempo. Cuando te das cuenta, estás los domingos a las 11 de la noche en la oficina, porque estás obsesionado con tus clientes, con tus proveedores, con todo. Y aunque estaba generando dinero, en ese momento no tenía tiempo, entonces me obsesioné con esa parte de delegar. Ahí me llegó otro libro, que a todos los que estén se los recomiendo. Son dos libros que me han cambiado la vida, Padre rico, Padre pobre, de Robert Kiyosaki, y la semana laboral de cuatro horas. Team Ferris. Entonces, ese libro me llegó y me dije, guay, yo quiero esto, yo quiero delegar, escalar, quiero empezar a viajar. Entonces fue todo el proceso, ¿no? Entre 2010, 2014, que fue un año que estuve viajando mucho por Asia, y ya mi empresa ya no necesitaba estar en España, en 2015 vendí esa parte. Entonces sí fue el proceso, y ahora ya todos mis negocios, que empiezo siempre, tengo la visión de cómo van a funcionar sin mí, ¿no? Porque también hay una parte importante, que cuando te conozco, en mi caso, por ejemplo, la pasión es muy importante, y mi historia me ha hecho ver, mi vida, que es muy difícil mantener la pasión por un negocio mucho tiempo, sobre todo cuando eres tan emprendedor y tan inquieto, ¿no? Entonces, para mí es perfecto como empresario decir, vale, ahora tengo el enfoque, tengo la pasión, ahora me da igual estar un domingo trabajando porque estoy apasionado, pero en el momento en el que ya eso no me guste, tiene que estar la empresa bien colocada para que la puedas delegar y tú salirte, porque no hay nada peor que estar en un negocio con el que ya no estás apasionado, ¿no? Total, no, no, te entiendo completamente. Bueno, ahora, ¿cuántos negocios tienes hoy en día, Fede? Este año ha sido un año de soltar, así que he soltado mi negocio de pinch, sigue estando por ahí la empresa, pero ahora me he soltado varias ramas que tenía. La verdad, podría decirte que mi negocio principal es mi escuela de Airbnb como negocio, y luego sí tengo varias inversiones, tengo inversiones en bienes raíces, en empresas con Airbnb, en una empresa de alquiler de coches, de un amigo, de socio, pero negocio, a nivel de negocio y de enfoque, mi escuela. ¿El de Pins ya saliste de ellos? No, estoy, fíjate que tengo el 50% de la empresa, ahí cuando vendí la empresa yo me quedé con algunos clientes, como que hicimos una división, entonces me quedé como con dos negocios, el que tenía algunos clientes que eran clientes míos de hace muchísimos años, lo he dejado este año, era un negocio que sí me generaba algo de dinero, pero me quitaba mucha energía, y ya tenía mucho apego emocional, era un gran cambio y algo difícil salirme de ahí, también es importante salirte de negocios en los que ya están a otro nivel, de tu yo pasado, en mi caso, y ya ese negocio no iba a crecer, y sin embargo puedo crecer muchísimo más en otro, entonces se lo dejé. Entonces mi empresa de Pins sigue funcionando, ProduPins se llama, y sigue estando mi socio, ahora tenemos tres empleados, pero bueno, a mí ahora mismo ni me quita ni me da, la verdad llevo desde 2019 que no me da ningún ingreso, todavía estamos forzando, y bueno, da de comer a cuatro o cinco personas, ha habido unos años muy difíciles, porque los Pins son para eventos físicos, para eventos al aire libre, entonces este año está empezando a retomar otra vez, y bueno, espero que en los próximos años me vuelva a dar un ingreso, pero ahora mismo simplemente es como si tuviera unas acciones ahí, en otro negocio. No es un negocio activo, no le dedico, prácticamente tengo una reunión cada tres, cuatro meses. Bueno, ahora, ¿y por qué te dio por crear una escuela una vez que empezaste con lo de Airbnb? Vale, hay otro punto de inflexión en mi vida, 2019, precisamente mucho que ver con todo lo que me estabas contando, en Colombia fui a un evento, bueno, conocí a Jordan Clarins, luego estuve también con otros compañeros de Vialab, me metí de docente en Vialab, conocí a Nora Beltrán, si la conoces, Norita, hice su curso de lectura, y de ahí entré en Tony Robbins, y ahí me di cuenta que estaba en otro momento en el que ya no tenía la pasión por ese negocio de Airbnb, ¿no? Y se dio todo, yo creo mucho en las señales, ¿no? En el momento en el que yo me estaba saliendo del negocio de Tulum, que también lo había vendido, del negocio de administración de propiedades, entré en Tony Robbins, fue mi primer evento con Tony Robbins, y me metí a su membresía Platino, justo hace ahora tres años, ahora que nos vamos a ver en Miami, en UPW, fui justo a UPW de 2019, y ahí dije, bueno, 2020 va a ser un año de reconexión conmigo, y de seguir a Tony Robbins por todo el mundo, esa va a ser mi gran inversión, y bueno, llegó la pandemia, entonces un montón de cosas, mis negocios de Airbnb cayeron, aproveché para salirme del todo y para reenfocarme, ¿no? Y en ese primer evento de Tony Robbins me di cuenta que tenía mucho que aportar al mundo, ¿no? Que había algo que me estaba frenando en esa creatividad, en esa pasión de generar más abundancia y más libertad al mayor número de gente, y bueno, pues me ha costado porque ha sido los años 2020-2021 de encontrar cuál era mi herramienta, realmente, con marca personal, cursos en línea, que bueno, pues es como todo, ¿no? A ver, la gente ve y siempre dice, nada, qué suerte, ahora te está yendo bien, pero ha habido mucho chismo tiempo, muchísimo tiempo de reinvención, y nada, ahí me di cuenta cuando empecé a sacar cursos, que al principio era más de finanzas en general, pues más de tema de ventas, de inversiones, pero mucho más genérico, me di cuenta que la satisfacción que me daba tener alumnos e impactar al mundo y gente que me consideraba su mentor y que me decía, guau, Fede, me encanta lo que me dice, sus palabras, me has animado, me has empoderado y decía, guau, ¿no? Entonces yo dije, si yo estoy pagando por mentores que tienen resultados, imagínate Tony Robbins, ¿no? Que tienen resultados a un nivel mucho más alto de los que he tenido yo, ¿por qué no va a haber gente que me necesite a mí para inspirarles? tal. Entonces había sido todo ese camino, dos años, justo desde pandemia, pero bueno, este año ha sido el que más enfocado he estado, por eso te decía que también es importante esa obsesión que tenía yo de tener 200.000 fuentes de ingreso y me daba cuenta de que gestionar muchos negocios a la vez es muy complicado y no te hace enfocarte, ¿no? Entonces desde el principio de este año dije, mi objetivo este año va a ser enfocarme en una sola cosa, cosa que es muy difícil para un emprendedor, enfocarme, enfocarme, enfocarme y bueno, pues ahí estoy, la verdad, creciendo mucho y muy contento con todo lo que estoy haciendo. Yo tengo un amigo que habla de la pizza, dice que cuando, que se llama el círculo del enfoque, entonces que dice que uno como emprendedor tiene una pizza, entonces uno dice, bueno, vamos a montar un negocio y lo partes a la mitad, entonces eres, este negocio y después quiero montar otro, este negocio y cuando menos piensan tienes una pizza y cuando tienes una pizza no te estás enfocando en absolutamente nada. Eso es, eso es. Porque así somos los emprendedores, bueno. Uf, qué complicado eso. Háblame ahora de la vida que tú me estabas diciendo que te empezaste a meter en el crecimiento personal y todo eso. ¿En qué ha cambiado tu vida? Porque yo estoy muy metido en eso, llevo alrededor de tres o cuatro años metido en este tema. ¿Qué cambio has tenido tanto de la manera que ves las cosas materiales y de negocios como la tranquilidad y la paz que tú tienes por dentro? Háblame un poco de eso. Qué bonito eso. Brutal, o sea, el cambio es radical, ¿no? De estar como emprendedor enfocado en los números y en el dinero y en lo que creía que era el éxito, ¿no? Y que si me venía una opción de negocio y no veía una planificación financiera que fuera súper exitosa entonces no la quería, a estar conociéndome y sabiendo cuál es mi esencia, que es lo que realmente es la base de lo que me gusta, ¿no? Y para mí, ahora mismo, mi vida se resume en estoy bien, estoy bien, hoy estoy bien, hoy ya, o sea, el día que me empiezo a preocupar, me empiezan a llegar pensamientos y este mes no vamos bien, las ventas, mi equipo, los clientes, como estoy bien, hoy me he despertado, estoy bien, estoy sano, agradeciendo, en gratitud, estoy haciendo lo que quiero cada día, ¿no? y que el trabajo no me quite de hacer lo que realmente quiero, yo ahora me alimento bien desde hace unos años, he cambiado mi alimentación, hago deporte, hago yoga, medito y para mí esa es la prioridad, ¿no? Cuando tú te das tu prioridad a ti mismo y sobre todo en este caso de esa misión que sé que tengo que aportar a la gente, justo, te voy a contar algo, la semana pasada acabaron los, hacía seis meses de los primeros alumnos que entraron en mi fase beta del programa, que bueno, un programa que di demasiado valor, bueno, ha sido brutal, pero obviamente ha habido altibajos y hay alumnos que han conseguido resultados, que tienen propiedades en Airbnb, que están generando ingresos y otros que no, porque por lo que sea no lo han hecho, pero simplemente tuve un Zoom con ellos y de ver sus palabras de agradecimiento, de emoción, de simplemente ver, oye, Fede, wow, increíble, ahora no he podido aplicarlo pero me has cambiado la vida, o sea, dije, wow, esto es lo que quiero hacer, ¿no? Independientemente de que luego a veces con los números diga, uff, este año lo que he invertido, lo que he facturado, pero al final cuánto se me queda en mi bolsillo, da igual, mi día a día lo estoy disfrutando y estoy apasionado y qué increíble que esté dando de comer a no sé cuántas familias de empleados y colaboradores y animando a un montón de alumnos y al final es eso, no es dejarte de tener tantos objetivos. El otro día en otra entrevista me preguntaban cómo te ves en 10 años y dije, no sé, pero quiero verme con menos metas y menos objetivos. Es curioso porque al final esa pregunta a todo el mundo, uy, no, voy a tener 10 veces más. No, yo no quiero, o sea, quiero dejar de necesitar, ¿no? O sea, estar más tranquilo, más en paz y quién sabe, lo mismo estoy donde esté, pero estar mucho más en paz y sí, al final es importante, ¿no? Para mí, bueno, volviendo a tu pregunta, para mí es muy importante conocerte y saber que no todos somos iguales y eso te sirve para tus clientes, para tus socios, para tus alumnos, para tus relaciones y cuando tú sabes lo que te mueve, a mí me ha movido siempre la libertad, pero la libertad me ha movido desde una parte muy obsesiva, mucho, he trabajado mucho con herramientas como el Enneagrama, tengo muchos amigos coaches, he hecho muchas terapias de guía interior y al final me he dado cuenta, cuando te das cuenta de que tienes unas heridas que son las que te hacen buscar eso que buscas en la vida, que en mi caso me ha movido mucho en la variedad, la libertad y está muy bien, por eso he sido tan emprendedor, tan viajero, por eso siento que vivo la vida más rápido, pero entonces en lugar de justificarme con eso, es decir, oye, Jefe, cálmate, porque cuando te llega un momento que me dices, oye, vamos la semana que viene a no sé dónde, sí voy, es como, espera, espera, porque estás viendo, estás teniendo tu patrón de siempre, de huir de los lugares, de querer hacerlo todo y cuando te empiezas a conocer, empiezas a aceptar esos lados un poquito más oscuros y a poder estar contigo mismo y a poder conectar con el aburrimiento, con la soledad, con la tristeza, cosas que hoy en día tenemos tanta facilidad de estar activos todo el día que no conectamos con eso, ¿no? Es una parte muy importante. Y mira qué bonito porque me lo dijiste porque yo te estaba hablando de un evento en Medellín y tú me dijiste, mira, no te puedo acompañar, sí me entiendes, pero entonces aquí ya veo la conexión de lo que tú me estabas diciendo, por ejemplo, en mi caso, a mí lo que me pasaba era que yo iba a 500 mil millas por hora, siempre, o sea, a 500 mil millas por hora y empecé a trabajar con diferentes coaches y me he dado cuenta que tú no necesitas ir a 50 mil millas por hora y en el momento que yo dejé de ir a 50 mil millas por hora, todo el resto de mis cosas empezaron a ir a 50 mil millas por hora y yo no tenía que ir a 50 mil millas por hora. Algo que me pasaba a mí en específico, Fede, te cuento, era que yo, por ejemplo, yo juzgaba mucho a las personas y siempre buscaba algo malo en todas las personas. En todas las personas yo decía, a mí este tipo no me gusta por esta cosa, entonces siempre buscaba algo y a mí una vez un coach me dijo, vamos a hacer una cosa, ¿por qué no? En vez de enfocarte en todo lo malo de las personas, trata de enfocarte en qué te puedes enamorar de las personas y ahí me di cuenta que el del problema no era el resto de las personas sino que era yo, yo era el del problema porque yo siempre quería buscar algo malo y lo que me pasaba era que yo quería crear como que una barrera porque pensaba que eso era lo que me iba a proteger a mí, pero lo que estaba haciendo era que no me dejaba esa barrera, yo pensaba que los estaba previniendo a ellos de venir hacia mí, me estaba previniendo a mí de ir hacia ellos, ¿sí me entienden? Entonces ese tema es increíble cuando empiezas a ver también la abundancia que hay en el mundo, la abundancia de oportunidades, la abundancia de gente y qué increíble en este mundo del emprendimiento, qué increíble es poder colaborar y creo que se está abriendo, a mí me encanta que haya estas sinergias que me invites a tu podcast, que la gente me invite porque cuando me llega hace poco hubo alguien que me dijo oye, me he encontrado en un evento a alguien de tu competencia, no sabía ni quién era, me dice, me ha hablado muy mal de ti y digo, pues no es mi competencia porque ya mi competencia no es mi competencia pero a todos los coaches y los mentores que hay de Airbnb, a todos los que puedo les escribo y si voy a su ciudad me les escribo y me reúno con ellos y me quedo a tomar un café, oye, ¿cómo lo estás haciendo? ¿cómo te está yendo? Porque hay abundancia, hay abundancia, entonces justo es lo que dices, si alguien ve algo en mí que no le gusta es un espejo de esa persona y pues en este momento pues tiene todavía que hacer ese crecimiento, ¿no? Pero es muy bueno poder ver eso y poder ver todo lo positivo que tiene la gente y cuando empiezas a observar que los momentos que tienes malos en los que estás así que juzgas a alguien que te comportas de una manera que no te gusta también hay que aceptarlo pero ver de dónde te viene, ¿no? Y la mayoría de las veces nos viene eso de un espejo de qué me está queriendo decir esa persona, a mí me pasa muchísimo con las redes con el tema de que me molesta mucho que me llamen vendehumos todo ese tema de los haters cuando haces una campaña y te empiezan ah, otro vendehumos, otro no sé qué y yo decía ¿por qué me molestaba tanto, ¿no? ¿Qué hay de mí que piense realmente o sea, me está molestando porque hay una parte de mí que se identifica y es muy fuerte eso pero aceptar eso y decir oye, ¿qué parte de mí me está diciendo que no estoy dando todo lo que podría dar? ¿Cómo puedo dar más para yo no sentirme reflejado y ser seguro cuando me dicen que soy estafador vendehumos todas esas cosas que dice la gente? Primero, verlo desde bueno, esa persona tiene que hacer su trabajo y tiene que ir subiendo pero también el que a ti te duelen esos comentarios también tiene mucho que ver en pino y cuando empiezas a ver que todos tenemos trabajo que hacer muchísimo trabajo y realmente pues es que la vida es un crecimiento constante, ¿no? Entonces, como dices tú cuando vas a 50.000 por hora lo único es que creces creces más rápido a veces si eres capaz de observar todos esos crecimientos porque si no lo que estás haciendo es que te llega un problema y ah, lo descarto me voy al siguiente entonces no ves los problemas y tampoco creces cuando estás observando oye, esta persona este cliente a mí me pasa mucho también, ¿no? con alumnos con clientes que de repente no están satisfechos y lo primero que hace tu ego es ah, no, pues fuera no me interesa, ¿no? y te pones por encima y de repente dices oye, voy a ponerme a comprender voy a aprovecharlo y voy a agradecerle oye, dime qué es lo que no te ha gustado de mi programa vamos a analizarlo y qué bueno que me vas a hacer crecer, ¿no? Es lo que tú dices ¿qué tiene esta persona bueno que puedo admirar y de qué me puedo enamorar de esta persona y agradecer gracias a que me estás criticando mi programa porque de qué me sirve tener alumnos que están contentos por todo, ¿no? también tiene que haber gente que te haga una crítica constructiva el sol sale para todo el mundo solamente mira mi podcast en mi podcast yo he entrevistado y he conversado con todas las personas que cualquier otra persona podría decir que son mi competencia ¿por qué? porque no me importa o sea para yo poder hacer negocio con una persona tiene que haber una sinergia si no hay esa sinergia pues no hay negocio porque no, no o sea, yo no vendo por vender entonces el tema es de que no te dé miedo y no te vayas a competir yo creo que la competencia la competencia ya es algo del pasado o sea, la competencia ya es algo del pasado cualquier persona que quiera montar un negocio y que lo primero que tenga que pensar es tener que ir a competir lo más seguro es que va a competir en precio y cuando tú compites en precio tú inmediatamente bajas tu soporte bajas tu apoyo bajas todo el resto de cosas y terminas dando un producto mediocre me decía mi equipo Sebas, ¿qué aprendiste del evento que fuiste cuando fuiste la semana pasada? y yo decía saqué tres cosas no, vamos a crear una nueva estrategia no, aprendí dos cosas dos cosas importantes una, que de ahora en adelante quiero vender felicidad y dos, que quiero ser mucho más auténtico de lo que ya soy y que cada vez que vaya a hacer un video me tengo que recordar tengo que ser yo tengo que ser auténtico eso es total ¿si me entiendes? ¿por qué? ahí has dado una clave y es que la gente te va a comprar a ti aunque tengas exactamente lo mismo yo es lo que digo qué más me da que haya otra persona en otro lado del mundo haciendo exactamente primero que no va a ser lo mismo pero aunque fuera lo mismo con lo mismo imagínate copiando el mismo embudo de ventas los mismos anuncios y todo yo voy a conectar con una persona y con la otra persona va a conectar alguien más hagamos lo mismo y ya está la gente va a conectar con Fede y otros no van a conectar conmigo y otros van a conectar con Sebas y va a ser así aunque vendamos lo mismo entonces hay abundancia porque la gente la gente quiere aprender y quiere conocer estamos en una abundancia increíble de contenido de ayudar a la gente y lo que tú dices ser auténtico ser auténtico das el máximo de tu parte das más soporte más atención y cuidas a los que tienes que más da pocos que muchos que al final el que mucho abarca poco aprieta y ahí estoy de acuerdo contigo que ha cambiado mucho el tema de la competencia incluso de los últimos años con todo el tema de redes ya no hace falta ser alguien súper masivo y súper famoso para ganarte la vida con las redes comunicando y ayudando a la gente porque hay nicho para todos y hasta es increíble como ves gente que acaba de empezar y solo siendo auténticos enseguida empiezan a tener alumnos y clientes y está increíble tenemos algo que aportar algo que me pasó la semana pasada que estaba en una llamada de ventas y me dice la persona me dice pero tu programa que tiene de diferente a X persona ¿cierto? y esa X persona vende algo totalmente similar a lo que yo hago y le digo yo ¿sabes qué? pues o sea ¿vos hablado con X persona? y me dice no y le digo yo te voy a mandar el número de X persona llama a esa persona habla con ella así puedes mirar y con la persona que tú te sientas mejor haz negocio entonces y es amigo mío y le dije ten te voy a mandar el número y ella me decía ¿pero cómo así? o sea ¿no vas a tratar de venderme? porque no o sea si tú quieres no hay ningún problema o sea somos amigos y todo eso o sea de alguna u otra manera vamos a quedar conectados sí o sí yo tengo siempre algún mentor yo me apunto a todos los programas de la gente que considero más top y hoy te puedo contratar a ti y en seis meses se acaba tu programa y quiero a otra persona porque si estás queriendo tener abundancia vas a estar invirtiendo en mentores y vas a estar mejorando siempre ¿no? y por mucho que sean similar es lo mismo tu esencia es tu esencia la de tu amigo es la de tu amigo y aparte nadie va a dejar de no hay una solución definitiva nadie va a decir no venga te contrato a ti y ya no vuelvo a tener que gastarme nada en formación en toda la vida tienes que estar gastando siempre en formación para seguir creciendo por lo tanto hay mucho tiempo también tú conoces Carlos Débil lo conoces cuando yo comencé en el 2019 yo estábamos sentados comiendo en un restaurante en Bogotá habíamos acabado de terminar un evento grandísimo que habíamos hecho que nosotros le ayudamos a hacer el evento y estábamos ahí sentados él y yo en la mesa con un montón de gente entonces le digo yo quiero comenzar con un curso y él me dice no Sebas eso es mucho trabajo que yo no sé qué y yo no y me puse bravo con él pero como tú me dices que no sabiendo que tú ya hiciste todo eso y yo quiero hacerlo que yo no sé qué no bueno listo quedamos bravos el otro día conversamos otra vez y él me dice tú quieres ser coach y yo sí yo quiero ser coach y me dice ok listo me vas a dar un año y vas a estar conmigo en todas las llamadas por 365 días y no te voy a pagar un peso como así que que no me vas a pagar plata para yo estar contigo en las llamadas y te voy a ayudar o sea el ego mío se me metió yo dije este señor que le pasa a uno como le va a decir a un amigo una cosa de esas que yo no sé qué mira llevo 489 llamadas con él después de los 365 días Carlos Davis y yo no estamos asociados en ningún negocio solamente somos amigos nos apoyamos el uno al otro nosotros les ayudamos a ellos como consultorías y todo eso pero lo que yo he aprendido en esas 480 puntas de llamadas no es por él si me entiendes es porque yo he escuchado 480 puntas de llamadas de problemas y de escenarios diferentes que tiene cada una de las personas que están en esas llamadas y todo eso me ha traído un aprendizaje a mí para la vida entonces que te quiero decir yo con eso es nosotros los que decidimos y tenemos la valentía de salir en redes sociales y decidir a llevar nuestro conocimiento y ayudar a otras personas ellos piensan que nosotros les estamos ayudando pero en realidad nos estamos ayudando nosotros mucho más porque cada persona que nosotros tocamos aprendemos más y más de esa persona eso está claro wow que interesante y que valiente ahí el haber superado tu ego de decir aparte a Carlos no le conozco personalmente pero le veo o sea es como wow hay muchas personas que me dicen es tuyo de no sé cuántos años tiene pero ahora que le veo muy activo en redes que supongo que le estás ayudando tú estás ahí y me mandan videos de él y digo wow te voy a conocerle así que es genial que le conozca Miami porque digo qué energía tiene ¿no? Brutal o sea entonces ¿qué es lo que hablábamos al principio? La pasión imagínate ¿tú te crees que Carlos necesita ponerse a vender cursos a su edad y no? pero se está divirtiendo y eso es lo más importante y tú lo tienes que ver a él como un niño cada vez que habla que alguien le dice algo en estos días él hizo una mentoría con una persona de Nigeria o sea una cosa que ni siquiera hablaba el español Carlos habla en inglés o sea una cosa totalmente loca y le cambia la vida a esa persona entonces ¿cuántas personas puedes tú tocar? y te lo digo a ti también ¿cuántas personas tú cuando te sientas que te dicen que eres un vendehumo porque a mí también a muchas personas nos dicen ¿cuántas personas tenemos solamente que pensar y decir wow yo a esta persona solamente por ayudarle a hacer esto le cambié la vida pero no solamente a esa persona ¿cuántas personas a esa persona le va a cambiar la vida? entonces ¿cuánto impactamos? incluso esas personas que nos los haters que nos llaman que nos insultan aún así yo muchas veces pienso ¿qué comentario positivo le puedo hacer a esta persona para transformar su vida en este momento? porque esa persona también necesita una transformación entonces ¿cómo puedo calmar mi ego para no contestarle de una forma de una forma reactiva sino regalarle algo decirle oye sígueme en algún momento a lo mejor te sirve o no sé ¿cómo puede impactar a esta persona? porque ahí también tenemos muchísimo trabajo que hacer total Fede bueno si alguien te quiere encontrar ¿dónde te pueden encontrar redes sociales tu tiempo? genial bueno me encontráis en Instagram como Fede Nomad también en YouTube Fede Nomad y mi escuela se llama Sanación Financiera mi programa B&B Game y nada encantadísimo de ayudaros a todos con mentalidad para inversionistas bienes raíces y sobre todo para poder crear un negocio de Airbnb sin necesidad de comprar propiedades que es una grandísima oportunidad este año y los años que vienen con todo el cambio que está viviendo en el mundo de gente teletrabajando de gente cada vez más nómada cada vez más libre así que bueno encantadísimo de aportar mi granito de arena y muchísimas gracias Sebas gracias de verdad para ti es un placer tenerte por acá bueno y a ti que nos estás escuchando yo sé que siempre te digo de negocios al final de cada podcast y cada cosa pero a mí que me quedó de esta sesión con Fede te lo voy a decir lo que me quedó es de que qué puedes decirle tú hoy a esa persona que está al frente tuyo a tu mamá a tu tía a tu hermano a tu esposa a tu novio a tu novia a cualquier persona cuando tenga algo negativo para decirte a ti qué positivo le puedes decir tú a esa persona a lo mejor ese mensaje positivo le puede cambiar la vida a esa persona y a muchas otras personas más espero te haya gustado este episodio dale click al botón de suscribirte déjanos un comentario que lo leemos todos y nos vemos en el próximo episodio